Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, Gunther Steiner tenía toda la razón porque el equipo Hasseff-Wantim será el primer conjunto en revelar sus colores y bueno, como sabemos, los del equipo estadounidense se adelantan a la competencia y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, quien avisa no es traidor, bueno, y tanto Gunther Steiner como Mick Schumacher dejaron caer que bastante pronto se podría ver la nueva decoración del monoplaza del equipo Hasseff-Wantim de cara a esta nueva temporada 2022, dicho y hecho, el próximo viernes 4 de febrero, o sea, mañana la formación domiciliada en Bamburi será la gran protagonista de esa jornada precisamente el día en que Red Bull Racing anunció que presentará su nuevo RB18 incluso antes que el equipo Ston Martin pronto le arrebataron a los austriacos el honor de ser el primer conjunto en presentar los colores de su nuevo coche y es que Hasseff-Wantim, si en algo, si en algo, sábanse, lo más rápido es en esto y así es, no existe, no existe, no habrá que esperar ni 24 horas para conocer la primera apariencia de la nueva temporada 2022 de la nueva era de la Fórmula 1 así lo anunció el mismísimo equipo estadounidense a través de sus cuentas oficiales de redes sociales el nuevo BF22 será expuesto por primera vez el público este mismo viernes a la 12 del mediodía hora peninsular española siendo acá, siendo acá en Chile, bueno, siendo acá en Chile más o menos las, las, bueno, siendo acá en Chile las 8 de la mañana tal vez y bueno, a los acostumbrados a los renders o presentaciones informáticas no sería de extrañar que la formación americana se repita con la misma fórmula a despensas se está también de comprobar si realmente serán capaces de mostrar su diseño de esta temporada 2022 en su máxima plenitud o simplemente enseñarán la nueva decoración con un modelo que ni siquiera va a competir en pista bueno, aún quedan, aún existen muchas dudas, pero sí que, pero sí existe un asunto claro al fanático se le acabó la espera, este viernes comienza oficialmente el mes de las presentaciones luego de esto vendrán las pruebas de pretemporada que iniciará, que se van a iniciar en el circuit de Cataluña el circuit de Barcelona entre los días 23 y 25 de febrero para aquellas fechas muchos conjuntos ya habrían presentado su decorado para el nuevo ciclo del Gran Circo y bueno, pero se va viendo paso a paso primero es el turno del equipo Jacef Guantin seguirá aportando el monoplaza norteamericano, los polémicos colores la bandera rusa bueno, en escasas horas se va a resolver muchas cuestiones y acá en Carandriver España se estará para informarse y bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao